El Ayuntamiento de Mislata, con su alcalde Carlos Fernández Vielsa a la cabeza, ha comenzado a entregar las tarjetas de Benvinguda a Mislata, a las más de 60 familias beneficiarias. Este programa se basa en una ayuda social destinada a nacimientos, adopciones y acogidas en 2021, en forma de prestación económica y cuya función es cubrir las necesidades básicas de estas familias. Los beneficiarios han comenzado a recibir esta prestación en forma de tarjeta regalo, con la que podrán adquirir bienes relacionados con las necesidades del IBE. Hoy es la cuarta edición de la entrega de las ayudas bienvenida, que son unas ayudas destinadas a la gente que lo necesita, pero especialmente a todas aquellas familias de Mislata que han tenido un niño o una niña, y por tanto queremos ayudarles en los primeros meses de nacimiento, para que puedan también gastar en el comercio local y por tanto impulsar nuestro comercio de proximidad, y ayudarles también en estos difíciles momentos. Yo creo que es una ayuda muy positiva, que al final somos uno de los muy poquitos municipios de todo el entorno que damos este tipo de ayudas y creo que va muy bien, primero para ayudar al comercio local, lógicamente, y después para ayudar a las familias que han tenido un bebé, pues para esos primeros gastos tan numerosos y tan importantes que tienen que afrontar durante los primeros meses de vida de los bebés. Estas tarjetas, con importes que oscilan entre los 250 y los 350 euros, según el nivel de ingresos anual de los solicitantes, podrán gastarse en los diferentes comercios de Mislata adheridos al programa. Por lo tanto, es un proyecto con una doble función y de economía circular, ya que además de beneficiar a las familias, también es un impulso al comercio local. En esta edición se han beneficiado más de 60 familias y ha habido un incremento en lo que es la cuantía respecto a otros años, ha habido un incremento de un 60% de la menor cuantía y de un 40% la mayor. Es decir, este año pasamos de 150 a 250 euros que reciben las familias hasta determinada renta y las rentas más desfavorecidas van a recibir 350 euros. Las madres y padres que han acudido a recoger sus tarjetas, muchos de ellos acompañados de sus bebés, han agradecido esta acción del Ayuntamiento y han manifestado la gran ayuda que supone esta tarjeta. Y aunque la mayoría gastarán su importe en los primeros meses de vida de sus bebés, disponen de un periodo de un año para gastarlo. Sobre todo cuando es el primero que tiene unos gastos enormes, entre vacunas, ropa, utensilios, es enorme. Entonces que te den un mínimo de dinero para que tú no te tengas que desembolsar de eso, pues está muy bien. Y además, últimamente, pues la gente es verdad que con el tema del COVID han quedado sin trabajo y se han quedado sin muchas cosas y, bueno, pues esto siempre viene bien para lo que sea, aunque solo sea para pañales. Viene súper genial para la familia porque al tener un bebé, pues implica varios gastos. Pañales, leche, ropita, que le queden nada. La entrega de las tarjetas se hará de forma escalonada, citando a un grupo reducido a todos los agraciados para garantizar las medidas de prevención de la crisis sanitaria.